Hola, hola, mis amigos y amigas. Somos Rafael Ramírez y Gilda Jiménez. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a nuestro podcast Educación Musical con Rafael y Gilda, donde conversaremos y aprenderemos sobre este maravilloso mundo de la música desde el punto de vista teórico y práctico. ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! Continuamos entonces ahora con la escala de Sol menor, Sol menor con su relativa. ¿Por qué Sol menor? Bueno, porque Sol menor es relativa de la escala de Si bemol mayor y en el orden de las escalas mayores, la primera escala con alteración descendente, o sea, es el Fa que lleva el Si bemol, la siguiente escala está a un intervalo de cuarta, Fa, Sol, La, Si bemol. Si bemol es la escala mayor que sigue, entonces su relativa es Sol menor. En esta escala vamos a tener dos alteraciones en la escala de Sol menor, en el caso de la escala de Sol menor, que son el Si bemol y el Mi bemol. Normal. Sencillo. Y ya. La escala de Sol menor natural es así. Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi bemol, Fa y Sol. Y escuchamos. Muy bien. Continuamos entonces con la escala de Sol menor armónica. En este caso vamos a aumentar un semitono al séptimo grado. Y la escala de Sol menor armónica es así. Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi bemol, Fa sostenido y Sol. Ahora escuchamos. Y por último vamos a ver la escala de Sol menor melódica, donde vamos a alterar un semitono ascendente en sexto grado, o sea, en el Mi. El Mi lo pondremos natural en vez de bemol normal. Y luego pasamos al Fa sostenido. Entonces tenemos Mi natural, Fa sostenido y Sol. De esa manera termina la escala menor melódica. Y la escala de Sol menor melódica es así. Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi natural, Fa sostenido y Sol. Escuchemos. En el próximo vídeo vamos a ver la escala de Do, Fa, Si bemol, Mi bemol y La bemol. Así que por favor te invitamos a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, a compartir estos vídeos con tus amigos y personas que entiendas que les guste la música, pero tienen algún tipo de dificultad con algún tema en particular. Recuerda que en mi canal Rafa Ramírez Music encontrarás lo que necesitas. Chao. Y hasta aquí otro episodio de Educación Musical con Rafael y Gilda. Si te ha gustado, pues no olvides compartirlo. Compártelo con tus amigos y amigas. Y recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Rafa Ramírez Music en Instagram, Facebook, en Twitter. Y también en nuestro canal de YouTube, Rafa Ramírez Music, donde encontrarás mucho contenido. Así que te invitamos a seguirnos. Educación Musical con Rafael y Gilda. Y hoy mi Dios, por tu sangre redimidoso... Y hoy mi Dios, por tu sangre redimidoso... Cuidado con tu sangre redimidoso... Y hoy mi Dios, por tu sangre redimidoso...